Amigos, aquí estamos, dándole continuidad a este compromiso que tenemos de que ustedes escuchen las propuestas de todos los candidatos de nuestra zona. Bueno, no todos, porque son demasiados, pero algunos, vamos a decir. En este momento me encuentro en un punto muy conocido de Baitó, al lado del Play, frente al Liceo Gabriel Franco. Y también se suma a ese triángulo la casa del regidor Edwin Cruz. Aquí estoy con mi amigo Edwin, comunicador, político, activista social y amigo. Hermano, gracias por la oportunidad. Siempre es un placer compartir contigo en este espacio, que esta es mi casa. Baitóa TV fue mi escuela. Aquí inicié un proyecto llamado Noche Baituera junto a mi hermano Jovanta Núñez. Y también iniciamos junto a usted el proyecto que tenemos actualmente en la radio, el Super Show de los Sábados, hace ya 10 años. Hace tanto de eso. Sí, ya hace 10 años estamos en el aire y la verdad que agradecemos siempre esa iniciativa de su parte porque nos dio quizás ese empuje para arrancar un proyecto a nivel ya regional. Bueno, gracias Edwin. Es que desde el inicio vi el talento cuando llegaste al canal Baitóa TV. Eres licenciado en comunicación, cosa que yo no soy. Entonces, hacíamos una buena dupla y qué bonito pensar en esos recuerdos de cuando iniciamos ese proyecto en la ciudad de Santiago. Edwin, jovencito. Jovencito. Creo que eres el regidor más joven que ha tenido el ayuntamiento de Baitóa en su historia. Sí, inicié con, bueno, 28, 29 años ya. Casi 30. Wow. 29, sí. Como pasa el tiempo, Edwin. Pero han sido cuatro años en los que se le nota trabajando fuertemente lo social y lo político. ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones de estar ahí en el ayuntamiento de Baitóa como regidor joven? Mira, yo inicié en el ámbito político porque siempre me ha gustado estar involucrado en los grupos sociales, apoyando las instituciones, el deporte. Lamentablemente, cuando llegamos a la alcaldía fue en medio de una pandemia. Sí, verdad. Recuerdo que no se pudo ni hacer un acto para la juramentación. Fue algo muy aislado. Perdimos año y medio prácticamente de muchas cosas que teníamos en carpeta y que hemos presentado. Lástima que no se han podido ejecutar porque lamentablemente llegamos a ser regidor en la oposición. Y por eso estamos tratando de que ahora ganemos como regidor, pero también ganemos la alcaldía para así desarrollar ya esos proyectos que siempre hemos tenido para nuestro municipio de Baitóa. Guau, entonces por eso, Edwin, es que yo lo veo a usted tan activo, promoviendo esa candidatura del candidato de su propio partido. Cuando hablas que llegaste a la oposición es que el alcalde del municipio es del PRM y tres de los regidores también. Bueno, ahora ya cuatro. Cuatro, porque el compañero que llegó con usted del PLD también se pasó al partido. Exactamente. Entonces, por eso es importante llegar ahí con un candidato alcalde del mismo partido. Claro que sí. Mira, yo he abrazado el proyecto de Pichichi como PLDista. Entendemos que Pichichi es quien trae a Baitóa un progreso, un cambio verdadero. Bueno, estas personas nos vendieron un cambio que nunca se ha visto y ya, tú sabes, tiene ya ocho años prácticamente. Y entiendo que Pichichi, conjuntamente con nuestro equipo, tenemos muchas propuestas interesantes para este municipio. Bueno, me quedé con la sensación de saber cuáles proyectos, por ejemplo, has tratado de introducir en el ayuntamiento y no ha sido posible porque la mayoría no te apoya. Sí. Mira, y no tanto que la mayoría quizás, sino que no se ha ejecutado. Porque muchas veces hemos presentado propuestas, hemos sometido propuestas que han sido aprobadas, que nunca se ejecutaron. Por ejemplo, mira, yo recuerdo que de los primeros proyectos que iniciamos, y conjuntamente con el compañero García, era señalizar o poner los límites municipales, señalizar las calles. Aquí en Baitóa tú llegas y no sabes qué calle es esta. Ya nosotros sabemos porque nacimos aquí, ¿verdad? Pero viene una persona de fuera y no hay un letrero que te diga, esta es la calle Sánchez, esta es la calle Pancho Pérez, ninguna. Entonces, fue de los primeros proyectos que iniciamos. Queríamos siempre tratar de que se eliminara el vertedero. Incluso hubo un tiempo que vino Dominicana Limpia, que iba a trasladar el vertedero de Baitóa para otro lugar, que íbamos a hacer como un depósito. Y, óyeme, muchísimas cosas que hemos propuesto para beneficio de Baitóa, que lástima, lástimamente, ¿verdad? No se ha ejecutado. Pero yo entiendo de que, de llegar Pichichi como alcalde y yo como regidor, pues estos proyectos, Dios mediante, pues iniciarán inmediatamente en el periodo 2024-2028. Bueno, pero no me imagino que participa de un proceso electoral con ilusiones de llegar, de provocar cambios, de introducir proyectos. Debe ser frustrante que pasen estos años y usted pensar, wow, no lo pude lograr. Entonces, por eso es que está animado en continuar, para ver si algo de eso se puede lograr. Claro que sí. Yo tengo un compromiso, y siempre lo he dicho, con Baitóa. Siempre me he mantenido en contacto con los jóvenes en el deporte. Siempre que se me tocan las puertas, ahí estoy, las juntas de vecinos. En las luchas que hemos tenido como baitueros aquí, siempre hemos estado presentes. Tengo la esperanza de que con un alcalde nuestro, pues podamos ejecutar muchas cosas en beneficio del municipio Baitóa. Eben, definitivamente Baitóa tiene grandes necesidades administrativas desde la perspectiva municipal. ¿Por qué? Porque es un municipio nuevo. Aquí las oficinas se han podido crear, pero no han podido operar como la comunidad espera. ¿Cuáles son esas cosas nuevas que cuando se ilusiona de volver al ayuntamiento renovado como regidor le gustaría lograr? Mira, yo entiendo que si los departamentos que tenemos como ayuntamiento funcionarían todos, y que las personas que estén nombradas, por ejemplo, en limpieza, en las aceras, limpiando, esa hierba, verdad, que... Sí, las malezas de la calle. Tú tienes un municipio limpio, pero cuando tú tienes muchas personas que quizás hay una nómina, pero que quizás no te hacen la ejecución... La función por la que están contratados. Exacto. Esto va a traer atraso. Entonces yo entiendo que si, iniciando, Pichichi como alcalde, es solicitando a que los departamentos comiencen a trabajar. Y que todo, porque mira, y disculpa, siempre, yo siendo de la oposición, porque ya me veo como un baitoero. Yo nunca me he opuesto a las cosas positivas que se han llevado a la sala capitular, que sean beneficios de Baitoa. Yo siempre he sido un abanderado de apoyar las cosas buenas. Está cooperado con la gobernanza. Claro. Siempre me puse a disposición, sin importar que yo era de otro partido. Porque yo entiendo que si a Baitoa llega una obra anhelada o que debemos resolver cualquier cosa, pues bueno, somos todos baitoeros. Yo tengo que apoyar a que eso se solucione. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Que las cosas funcionen bien y que todo el mundo tenga un enfoque en que Baitoa siga hacia adelante. Bueno, pues de los ocho años que tiene la administración del PRM, usted ha estado en cuatro de ellos, ¿verdad? Los últimos cuatro. Y de una manera u otra el pueblo lo vincula. Dice, bueno, es parte de la administración municipal. Tiene que haber alguna luz. ¿Qué usted puede decirle a la comunidad? Mira, independientemente de la oposición, ¿qué se ha logrado? Bueno, ¿qué te digo? Muy poca cosa. En el sentido de las cosas que uno entiende que se debían hacer. Podemos decir, mira, en el último año, Baitoa no ha mostrado, o la alcaldía no ha mostrado un avance en algo significativo. Podemos decir, básicamente, hacer las y condenes en muchos lugares. Pero con ayuda del Estado, no necesariamente con fondos municipales, según he escuchado en las calles y de la oposición política. Exactamente. Entonces, no podemos decir que con la alcaldía se ha hecho una majestuosa obra, que Baitoa ha dado un precedente, un antes y un después. ¿Tú me entiendes? Entiendo. Entonces, no se ha hecho como ese avance. Y hemos estado siempre, lo que te digo, en el lado de que las cosas se hagan bien y que las cosas lleguen a Baitoa. Entonces, es un poquito complicado cuando tú tienes deseo. Y no solamente yo, yo sé que también los demás colegas regidores siempre se han mantenido con ese deseo, pero a veces se ha hecho un poquito muy difícil. Entonces, en la dinámica municipal, en estos municipios pequeños, ¿verdad? De cinco regidores, tres, bueno, los distritos de tres. Prácticamente no pasa nada si el alcalde no dice que se haga. Mira. Porque uno se imagina que ustedes tienen una función de fiscalizar, que si de los cinco, tres están de acuerdo para esto, se va a hacer. Entonces, explíqueme un poquito la dinámica, porque me quedé como confundido. Por ejemplo, es sencillo. Cuando se va a aprobar el presupuesto del año, por ejemplo, uno tiene un borrador, se debaten los temas, que por cierto, todavía es el momento que estamos trabajando con el presupuesto anterior. Todavía no se ha ejecutado, no se ha aprobado. En febrero del 24 todavía no se ha... Exactamente. Entonces, estamos trabajando con ese presupuesto. Y, por ejemplo, para volver a la pregunta, quizás dos nos estamos de acuerdo, o tres nos están de acuerdo, para que ese presupuesto, o que hay que modificar algunas cosas, y así más o menos es que se van debatiendo los temas. O cuando el alcalde propone que haya que hacer un cambio de una obra, ya dentro del presupuesto, ahí ya se somete a votación. Yo estaba recordando que la necesidad principal de la que se comentaba en el programa El Vocero, cuando estábamos en vivo, era de la construcción de una funeraria en Baitoa. Y en el presupuesto participativo incluso hubo discusiones por la cantidad, el monto, pero no ha pasado nada con ese... No se ha ejecutado. ¿Y dónde está ese dinero, por ejemplo, que se aprobó del presupuesto participativo en el año 2019, diecis... Sí, no, no... Diecis... Veinte. Fue la gestión pasada. En el 20, sí. Sí, fue la gestión pasada. El tema de la funeraria. ¿Por qué eso no se puede quedar en el limbo? ¿Así algo administrativamente? ¿Qué es lo que se hace? No se ha ejecutado. Tú sabes que ellos siempre, bueno, siempre se buscan la forma de justificar, de que esto... Y no solamente la funeraria. Porque, por ejemplo, podemos mencionar muchas obras que se han puesto en presupuesto participativo de que no se han ejecutado. No se han ejecutado. Incluso podemos mencionar, bueno, ahí se aprobó la entrada de Loma del Coco hacia Baitoa, en el municipio ahí en Loma del Coco, que todavía no se ha ejecutado. Y eso fue en el presupuesto 2022. En el 2023 se quedaron algunas también de las obras que estaban ahí pautadas. Y es lo que te digo, es un poquito complicado cuando se aprueban cosas que no se ejecutan. Yo soy un lector. Yo leí la ley municipal. Vamos a llamarle la ley, ¿verdad? La derivado. Y parece que todo está perfecto para que funcione, para que se legisle, para que se fiscalice, para esto. Entonces, como quiera, hay bajadero para no ejecutar. Sí, tú sabes. Es un desalentador, brother. Uno siempre ha tratado y luchando al mismo alcalde, uno en la sala, debatiendo esos temas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué tal fecha que es? Y siempre es la larga y larga. Y hasta el momento todavía no se ha podido ejecutar. Bueno, me imagino que si pasa en Baitoa, pasa en los demás municipios, porque son los mismos mecanismos que operan. Y siempre los compañeros regidores nos ponemos en contacto. Mira, ¿y esto? No, aquí estamos de mi igualito. Es un poquito complicado. Edwin, en estos minutos finales de la entrevista, ese municipio de Baitoa que le ve, que le escucha, que lo ve transitar, que usted de manera muy afable siempre está saludando. ¿Usted siempre ha dado buen humor, Edwin? Siempre, siempre. Yo nunca le he visto a usted molesto en mi vida. No, no, no. Yo siempre trato de estar bien, ser muy amigable, muy simpático. Nunca, solamente, bueno, hay mucha gente que hay que en campaña, que siempre saluda. No, yo a los cuatro años me he mantenido saludando, visitando las comunidades, siempre en contacto con mis dirigentes, siempre dispuesto a luchar por cualquier cosa que sea para el bien de la comunidad. Bueno, hubo un tiempo que nos involucramos mucho en las patronales, que siendo, mira, para que te veas un ejemplo, me involucré en las patronales en 2023. Sí, sí. No. No, 2022. Mentira, 2022. Porque el año pasado no me dieron la oportunidad, pero... ¿Cómo que usted es parte de la organización como ayuntamiento y comunicador y acostumbrado a estar en tarima y no le dieron la oportunidad? Me puse a disposición, pero entendía, parece que no podía hacer un papel, que entiendo de que en el 2022 desempeñamos una función muy buena como Baitoero. Ahí yo me puse en tarima, no como Edwin Regidor, sino como Edwin Baitoero y tratando de que las patronales se dieran bien. Vea, yo lo pienso y le doy el diagnóstico. Sí. Era porque era un año preelectoral. Pero ese es otro tema. Sí, posiblemente. Entonces, tú sabes... A mí, por ejemplo, que soy comunicador y hago tarimas en el país entero, nunca me han invitado a hacer una. Bueno, hay ideas de... Saque la conclusión usted y los demás. Pero seguimos. Sí, entonces tú sabes. Pero, nada, seguimos trabajando. Siempre en contacto con las personas, siempre en las calles. Porque para eso es que tenemos que estar ahí. Un político debe ser así, siempre dispuesto, 24-7, ese teléfono siempre pendiente, una llamada, resolver cualquier problema. Ahí estamos pendientes. ¿Dónde iba cuando empecé a plantear ese comodín de que usted siempre anda de buen humor? Es precisamente para que esa gente que lo ha visto siempre, usted le dirija algún mensaje. Yo sé que hay muchas limitaciones desde la posición de regidor. Muchísimas. Ya usted lo ha explicado. Muchísimas. Sin embargo, es un representante. Y que mucha gente entiende que un regidor debe resolver muchos problemas y no es así. Un regidor no maneja presupuesto, un regidor simplemente tiene un sueldo, sí tiene la potestad de luchar, proponer, fiscalizar. Pero más nada, mucha gente uno tiene que resolver sus problemas y tampoco es gente de uno y no tiene la facilidad. Y que, por ejemplo, siempre lo hemos hecho, sin ser regidor, yo recuerdo que cuando estábamos en el gobierno, sin ser regidor, con el apoyo de Víctor Fadul, siempre estábamos resolviendo problemáticas para nuestro municipio. Y me imagino que si Víctor gana la sindicatura de Santiago, le toca colita a usted para seguir ayudando a su gente. Es posible, claro que sí. Yo soy parte fundamental también de ese proyecto de Víctor Fadul, que en mediante será el próximo alcalde de Santiago. Entonces, Edwin, para esas personas que van a votar por un candidato a regidor, no por lo que le van a dar, no porque me da la botella, no por aquello, sino porque quiere una persona que represente los intereses, que independientemente de que no tenga el poder político dentro del ayuntamiento para moverlo de dirección, por lo menos sea una voz de alerta en la comunidad, una voz que deje sentir, mira, esto no está bien, como usted ha hecho en esta entrevista, dijo, mira, aquello se aprobó, pero no se hizo. Yo creo que eso es... Sí, es que siempre lo hemos dicho, y antes de las entrevistas y en los medios que nos invitan, y en la sala capitular, ahí están todas las actas, que cuando dice Edwin, el club regidor, dice tal cosa y se opone a esto y todo está ahí. Bueno, pero para ellos, para ellos, un mensaje para que le continúen apoyando, porque se han identificado con eso. Bueno, la gente de este municipio me conoce, nacido, criado, vive en Baitoa, porque eso es lo más importante, que aquí hay muchos candidatos que son, o que están aspirando, que no son de Baitoa, simplemente vienen a visitar a Baitoa, y en este caso le voy a dar también a él mismo el candidato alcalde, Pichichi, vive en Baitoa, estamos aquí en Baitoa, se nos va la luz, a todos los Baitoa también se nos fue a nosotros, ¿verdad? Entonces... No tenemos aguas todos juntos. También. Continúe. Es un tema. Entonces, le exhorto a esas personas que me conocen, que saben quién soy yo, que me sigan apoyando, que confíen en Edwin Cruz, una persona que no lo va a defraudar, pues porque venimos de una familia de principios, una familia con muchos valores. Entonces, tú sabes que es penoso que a veces cuando tú estás en la política, automáticamente te quieren señalar como un delincuente. Yo siempre he dicho de que no todos somos iguales, mientras nuestra cabeza llegue a la almohada, tranquila, que uno descanse en paz, todo está bien, no importa lo que las personas digan, porque muchas veces, y tú sabes, Leo, a ti quizás en muchas ocasiones te han dicho, Leo, esto, Leo. Es que hace vida pública. Exactamente. Entonces, ya uno está preparado para recibir esas críticas. Y muchas veces, críticas que son constructivas, pero también a veces críticas que te dan a ti en el alma, pero uno trata de evadir porque si no es nada verdadero, ¿por qué tenemos que darle importancia a algo que están comentando que no es cierto? Entonces, yo soy una persona que está comprometido con Baitoa. Esto es un proyecto que siempre he dicho, ahora estamos como regidor, en un futuro podemos aspirar a otra posición. Siempre hemos estado en las filas del PLD, siempre hemos estado aquí trabajando para que Baitoa pues siga creciendo, siempre tratando de aportar un grano de arena, no de quitarle a Baitoa un granito. Siempre hemos estado ahí dispuestos a que las cosas salgan bien y que la gente pueda contar con uno. Leo, muchas gracias. Yo creo que en usted la juventud de Baitoa tiene un excelente representante político. Amén. Muchísimas gracias y esperamos de que el 18 de febrero, pues ya estamos a unos días de las elecciones municipales y esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes votando en la casilla 2 del PLD, en la boleta de regidores, soy el número 2. Y también queremos que apoyen a nuestro candidato alcalde, Edu Liriano Pichichi, porque tenemos un proyecto en conjunto que es en beneficio de nuestro municipio de Baitoa. Leo, gracias de verdad por hacerme parte de tu espacio, por también dejarme expresar para que la gente, verdad, pues puedan ver que sí Edwin está activo, que Edwin siempre está dispuesto a trabajar y luchar por el municipio de Baitoa. Así que muchísimas gracias, estamos a tu orden y ese público maravilloso, gracias por la sintonía en este espacio y este canal que es el toque de queda Baitoa TV. Cerro el comunicador. Gracias Edwin. Gracias Edwin.